¿Cómo están amigos? Mariano Escobedo Y por la noche en el bailongo Los Patricios de Jicoteca en Tamaulipas Hoy se presta la noche Para irnos a parrandear Lanzarnos por las morras Para, para contratar Vamos todos juntos a beber Espérate Que la noche es un nivel Tengo en la mente la pose Y todo lo que hicimos Que ya lo quiero Pues ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta Esos 15 años de Hugo Jesús Por ahí, ahora sí que en el líquido Mariano Escobedo de Jera, Tamaulipas Ahora sí grabando por Espuelas y Caballos Dios me los bendiga mucho Y arre porque os alcanza